Los negros, una lucha difícil, digamos que accidentada contra las muñequitas del ring, ¿qué les pareció? Me parece mal, ¿por qué? Porque no ganaron bien, vienen aquí que vienen de estrellas, que ellos saben luchar y no, toda la gente vio como fingieron un favor, eso, eso no es lucha. Creo que tienen bastante escuela como para andar haciendo esa mano, y de esto queremos, no estamos conformes, queremos una revancha. Mis compañeros, van a aportar el campeonato, y yo aquí mano a mano con Erika Sotelí. Así es, ese campeonato lo vamos a defender, porque Saltillo, los destructores negros, somos lo mejor, no por nada nos hacen llamar los consentidos de la arena pabellona del norte y de todo Saltillo. Monterrey, se cree de gran escuela, aquí demostraron que no, ok, sí, estamos preparados, el día que quieran, aquí estamos preparados para defender ese campeonato de parejas, y el gran mano a mano de mi compañero Guerrero Nero. ¿Qué podemos esperar en una lucha de campeonato de parejas? ¿Ya algo más formal, más agresivo, o qué esperan de ellos en esa lucha? ¿Qué pueden esperar? Mis compañeros triunfadores, es todo. Así es, y más vale que se preparen y entrenen fuerte, porque nosotros no vamos a estar jugando, aparte de que los vamos a derrotar, los vamos a destrozar, queremos que salgan lastimados de esta lucha, porque con esto no se juega. Al igual, mi compañero, va a destrozar al otro Jotillo. ¿Qué más? Y te vas a ir humillado, Erika Sotelo, te voy a sacar el hombre que llevas dentro. Así es, Vince, Tormento, Larry Miranda, el otro, ¿cómo se llama el otro? Dulce Canela. Dulce Canela, sí. Vamos a darles con todo, no por nada, somos los campeones de parejas de la Arena Pabellón del Norte. Nos vamos a defender con todo lo que traemos, porque estas luchas que hemos dado con ellos, no hemos hecho nada. Así que vamos a demostrar por qué somos los campeones de la Arena Pabellón del Norte. Y por qué somos la mejor tercia. Y recuerden, destructores negros, siempre dando de qué hablar. Así es.